buenas tardes a todos bienvenidos a siempre contigo con la abogada mónica lira bravo estamos aquí de nuevo para responder a sus preguntas de inmigración sopa favor de mandarnos preguntas y a ver cuántas podemos responder en vivo les quiero recordar que estamos abiertos para consultas todos los días de la semana de lunes a viernes pueden llamarnos a la oficina al 214-390-6294 a mí yo o uno de los otros dos abogados los podemos atender estamos haciendo ahorita las consultas todavía por teléfono o vídeo esperemos que muy pronto podemos verlos en persona pero como saben aquí en dalas los números de la enfermedad están subiendo y subiendo todos los días para la seguridad de todos estamos todavía haciendo consultas por teléfono y o vídeo como ustedes gusten y está seguimos trabajando en todos los casos de inmigración mientras que inmigración esté abierto nosotros vamos a estar abiertos para ustedes a favor de llamarnos y si gustan una consulta personal porque en este show puedo responder a unas preguntas pero no puedo meterme muchos detalles especialmente detalles personales ok entonces vamos a empezar con unas preguntas generales a temas de generales primero una pregunta es que nos hemos recibido casi todos los días es si abrió la corte de inmigración en dalas entonces la corte de inmigración había anunciado hace unas semanas que iban a reabrir para hoy el 29 de junio y para escuchar casos de personas que no están detenidos y aunque si es verdad si reabrieron lo que nos dijeron últimamente es que sólo van a necesitar escuchando a muy pocos casos van a ser casos de personas cuando ya su corte final su juicio final donde van a escuchar su aplicación entonces lo que llamamos individual hearing su corte individual pero lo que se llama la corte master hearing la corte preliminar cuando lo citan con 20 30 otras personas esas cortes todavía las están aplazando ok porque como todavía no saben cómo pueden mantener 20 30 personas en una sala juntos están nos han dado órdenes que ahorita no van a escuchar esos casos y no saben hasta qué fecha van a escuchar esos casos eso es muy importante que si usted tiene una cita con la corte de inmigración en dalas que verifique qué es lo que dice el citatorio si dice las palabras master o en vejo si se master no no tiene que presentarse a su corte todavía por lo menos no en el mes de julio si se entre ve yo posiblemente sí posiblemente no depende de qué juez qué juez está escuchando su caso muy importante que confirmen eso antes de presentarse a la corte porque como le digo han estado cancelando todas las citas y uno pero igual si es la corte final si es muy importante que uno vaya porque no si usted no se presenta va a recibir una orden de deportación ok eso por lo menos por la corte de inmigración en dalas están abiertos pero sólo para casos finales no si es su primera cita con el juez de inmigración lo más seguro es que no va a haber y ya no va a haber cita por lo menos ahorita desafortunadamente no tienen la capacidad para mandar citatorios nuevos a cada persona que tiene algo programado pero por ejemplo tenía un cliente que tenía cita para este miércoles el primero de julio iba a ser su primera cita y ya sabemos que no va a tener que presentarse con sólo el hecho de saber que era un gesto una corte preliminar que se llama master hearing si dice un papel master hearing y tiene el mes de julio de 2020 lo más seguro es que esa corte no va a pasar y que no más debe estar pendiente del correo y también puede si quiere verificar lo que yo siempre recomiendo es llamar al número de 1-800 de inmigración que viene siendo 1-800-898-7180 es un número automático donde se puede verificar si ya aplazaron su fecha de acorte o no porque a veces cuando uno trata de llamar directamente a la corte no contestan o nomás va a un correo electrónico de voice ok entonces es muy importante saber eso que la corte de inmigración sólo está escuchando casos finales y sólo ciertos jueces están escuchando este caso por el servicio de inmigración yo decía ellas ellos sillas ya están abiertos de nuevo abrieron desde junio pero lo que hemos visto es que sólo están programando en citas para la ciudadanía hasta el momento no hemos recibido ninguna cita para residencia entonces si usted está esperando su cita para la residencia desafortunadamente tenemos que seguir esperando eso también sabemos de que el que la semana pasada el servicio de inmigración como todo como le está perdiendo fondos de dinero está pidiendo más dinero al congreso y si no reciben más dinero del congreso para el fin del mes lo más seguro es que van a poner a la mitad de sus empleados en desempleo o lo que dice en inglés por lado lo quiere decir que va a haber menos personas trabajando con inmigración que obviamente va a hacer que todos todas las peticiones y todo tarde más tiempo desafortunadamente eso tal vez el congreso les puede dar más dinero pero si no les da más dinero lo más seguro es que vamos a ver menos trabajadores que quiere decir que todavía van a seguir trabajando para beneficios como ver permisos de trabajo residencia pero tal vez va a tardar más tiempo para recibir respuestas ok pero igual si usted califica para un permiso de trabajo residencia es importante meter el papeleo ya para por lo menos recibir un recibo de inmigración cita de huellas empezar el trámite que específicamente si tiene edad acá y el permiso de trabajo se le vence en los próximos seis meses es muy importante ya renovar ese permiso ok entonces veo una pregunta de raquel y raquel pregunta es cierto que ya no se van a poder meter papeles a padres o familiares y creo que la segunda parte de esa pregunta es aunque la persona sean ciudadanos entonces raquel a eso no es cierto lo que sí es cierto es que el el presidente ha firmado varias órdenes ejecutivas verdad entre ellas una de esas órdenes ejecutivas es que no se les puede dar entrevista en este momento a parientes que no sean los esposos de ciudadanos americanos o los hijos de ciudadanos americanos ok eso no quiere decir que no se pueden meter papeles para los papás o para los hermanos sólo que durante este periodo no van a dar entrevistas y los cuando hizo la orden ejecutiva fue en abril que eso esa orden ya menos se termina creo que la van a extender una vez más pero igual no es nada de que preocuparse porque de todas maneras los consulados embajadas están cerrados entonces no se puede dar entrevista de cualquier manera y eso no afecta a personas que están arreglando adentro del país sólo gente que está afuera so si usted tiene un papá que quiere pedir si ciudadana americana mayor de 21 años pueden pedir a sus papás sin problema obviamente tienen que esperar hasta que inmigración están dos entrevistas pero eso no ha cambiado entonces la orden ejecutiva sólo afecta porque por un poco 60 días y luego va a continuar no hay ningún cambio de ley no más un tiempo de demorar para las entrevistas y es por razón el de cope por razones de seguridad de la edad a todos ok pero no te preocupes porque aunque se chen y pregunta ya se sabe algo que avance pero con daca entonces que ni lo mismo que lo que hablamos cuando salió la orden de la corte suprema la orden de la corte suprema dijo que el servicio de inmigración debe de regresar a lo mismo de la orden ejecutiva de opama del 2012 que quiere decir que si se puede pedir advance pero lo que no sabemos es cuando el servicio de inmigración va a empezar a aceptar esas aplicaciones ok entonces la corte suprema dirigió a una corte más baja de poner las reglas hasta que esa corte más baja le dé la orden a yo decía eso el servicio de inmigración por su propia cuenta empiece haga el anuncio que ya están aceptando las aplicaciones no no se puede todavía mandar la solicitud y la otra cosa que también uno si uno va a pedir advance pero el permiso para viajar a base de daca tiene que tener cuidado de eso verdad porque obviamente lo puedes pedir y te lo pueden otorgar pero obviamente quieres estar seguro que no hay ninguna orden ejecutiva o nada diciendo que no se permite viajar a ciertos países por razones del virus no queremos que nadie se arriesgue y se atoria fuera de los eeuu entonces si se puede ya empezar a preparar una aplicación contar evidencia de por qué mereces pedir advance pero pero todavía no recomiendo mandar la solicitud hasta que el que lo hasta que el website que yo decía ella siga que ya están aceptando el permiso de viajar a base de daca ok porque la aplicación de advance pero siempre ha estado en el website y siempre se puede pedir si estás pidiendo residencia o si tienes dps pero por a base de daca en este momento todavía no han dicho que están recibiendo a esas aplicaciones ok gracias Jenny por la pregunta ok entonces mientras esperamos unas preguntas más vamos a hablar un poquito más de qué son los requisitos exactamente para daca ok entonces como sabemos el daca es un permiso de trabajo temporal por dos años si uno ya lo tiene puede seguir renovando nada cambió con la corte suprema y recomendamos que sigan renovando si nunca ha tenido daca o si pidió daca y se lo negaron por cualquier razón todavía puede pedirlo de nuevo obviamente si se lo negaron porque tenía un dv hay pues no se recomiende mandar uno nuevo pero si se lo negaron porque no podía comprobar que estuvo aquí en el año 2008 y ahora ya tiene un talón de cheque para mostrar que estaba aquí en el 2008 se lo negaron porque sacó su diploma de una escuela que no estaba reconocida por el departamento de educación todavía se puede nomás es de registrarse y tomar un curso de chiquito ok eso si hay posibilidades todo depende que fue la razón por la que le negaron la primera vez si nunca aplicó por daca porque era menor de 15 años y ahora tiene 15 16 17 años entonces si va a ser elegible si recomiendo que ya empiece a juntar el papeleo para pedir a daca igual con events pero todavía no han dicho para qué fecha van a empezar a recibir las aplicaciones de daca pero sí recomiendo que ya empiece a juntar los documentos específicamente si necesita pedir documentos desde la escuela para mostrar que tiene el diploma o que estuvo aquí desde junio 15 del 2007 entonces recomendaría ese mentorita que es el verano verdad y que muchas escuelas están cerradas a ver si si puede llamar a la oficial a la escuela o la oficina del distrito de donde usted va a la escuela o fue a la escuela o buscar sus propios papeles verdad en veces tengo clientes que me traen a sus tarjetas de sus calificaciones de cada año eso funciona también si he hecho consultas es una consulta en la mañana de alguien que entró a un año de edad y en el 2007 apenas tenían cuatro años entonces no estaban inscritos en la escuela entonces para el año del 2007 estoy sugeriendo a ese cliente que me junte evidencia de sus vacunas o de la clínica de la clínica doctor que atendió para mostrar que estaban adentro de los unidos en en junio 15 del 2007 porque necesitamos mostrar que estuvieron estuvieron aquí desde junio 15 de 2007 hasta el presente tenemos que mostrar que estuvieron aquí antes de los 16 años que ahorita tienen 15 años o más y que no tiene y que no tenían más de 30 años en junio 15 el 2002 entonces si nacieron después de junio 15 del 81 van a ser elegibles para daca otras personas que pueden calificar para daca que mucha gente no menciona son a menores de edad que están en trámite de deportación entonces si usted tiene un hijo de 13 14 años que está en trámite de deportación y que llegó aquí para para el 2007 si todavía puede aplicar para daca por si está ahorita en trámite de deportación si no está en trámite de deportación no es elegible pero si está en trámite de deportación y tiene los 14 años y estuvo aquí antes del 2007 entonces si sería elegible para pedir daca por primera vez también es importante mostrar que si están que se graduaron de la high school o que están ahorita en en la preparatoria o si no tienen una de esas dos cosas que están en proceso de de registrarse para una cárcel de chile de una clase de chile de una clase de chile es suficiente para términos de daca no es necesario ya haber tomado el examen o de ya tener el chile con sólo mostrar que estaban adentro de los estados unidos y tomando un clase un clase de chile de eso va a ser suficiente okay okay so well si tenemos unas preguntas más okay so maria pregunta do you know when what appointments in juarez would start being rescheduled my appointment was march 29th and was cancelled due to covid so maria pregunta sobre citas en juarez um okay maria so for um as far as the embassies and consulates we haven't really seen money much news from them i've heard from just different other attorneys that they've seen some action from some smaller embassies not juarez um maybe like jamaica i heard jamaica already had some interviews i had paris had some interviews as far as juarez there has really been no movement other than emergency opponent appointments um our best bet from notes from one department of state meeting was that hopefully by september they will start scheduling interviews um but at this point we have not heard anything um i do anticipate they'll give you the normal notice which is a month um so unfortunately we just got to keep waiting um and i have you know had several clients i had about 10 clients who were scheduled for interviews in march and so we are hoping that they will be that first group to be scheduled but as of right now there is still no movement in juarez entonces la pregunta era sobre citas en juarez hasta el momento no hemos visto nada de noticias de juarez so los únicos que se casos que están atendiendo son casos de emergencia um si he escuchado que consulados como el de jamaica o de parís si han tenido entrevistas para para personas que quieren solicitar la residencia pero el consulado de juarez no es uno de ellos honestamente parte de eso es porque el consulado de juarez es el más grande de todo el mundo en el consulado de juarez en un día normal miraba mil personas al día yo tenían citas todos los días mil personas al día honestamente creo que no saben todavía cómo van a poder reabrir de manera segura con tanta gente lo más seguro es que cuando reabran van a dar van a dar menos citas por día es lo que yo pienso lo último que supimos era que tal que tal vez para septiembre iban a reabrir y cuando reabran van a dar notificación igual que antes verdad que daban 30 días de anticipo entonces esperemos que para agosto escuchemos que van a dar citas en septiembre pero hasta el momento no hay ninguna palabra oficial del consulado americano de juarez thank you so much maria for that question ok so china pregunta alrededor de qué precio están saliendo para hacerse ciudad ciudadanía entonces china ahorita inmigración está cobrando 725 para la ciudadanía a los precios de inmigración ya ha anunciado que van a subir no nos han dicho para qué fecha pero cuando suba el precio de la ciudadanía va a subir de 725 a más de 1.100 dólares entonces sí recomiendo si estás pensando en la ciudadanía que ya lo hagas a nuestros precios de la oficina van a variar dependiendo en los años que tiene la persona con la residencia que tiene arrestos criminales en varias cosas entonces si quieres que te consultemos más sobre nuestro precio para tener un abogado presente en tu caso recomendaría que nos llames a la oficina al 214-390-6294 gracias china por esa pregunta ok entonces vamos a ver que era la próxima pregunta Sandra pregunta pero la vista cada uno que se ha prometido no ha sido perjudicada con esta ley nueva pues puesto que estoy esperando habrán las embajadas y cancillerías y he leído que no se perjudica pero me puede sacar de esta duda gracias abogada ok sandra entonces creo que toda la pregunta es si si están dando entrevistas para personas que están solicitando la visa de prometida o la cada uno que guaniza entonces esa es una pregunta muy confundida porque hay consulados y embajadas que si están dando entrevistas para para la visa de prometida y hay unos consulados y embajados que dicen que no que esa es una visa de no inmigrante entonces que está cubierta por la orden ejecutiva igual que peticiones para un papá o un hermano diferente que petición de un ciudadano entonces hay consulados que no están dando si necesitas para los prometidos no hay una respuesta 100% depende del consulado o embajada al que vas a ir soy yo sé que ahorita yo tengo un cliente de brasil y ese cliente ya ya hizo todo ya fue a una entrevista no más le faltaba tramitar un perdón que recientemente fue aprobado ya no más estábamos esperando que les regresaran el pasaporte con la visa y ahora no salen con que no pueden porque la orden ejecutiva no permite que las visas de prometidos sigan pero hay con otros consulados que lo han visto de la otra manera como el consulado de parís parís creo que sí ha dado a misas de prometidos y luego el consulado de parís que no ha hecho nada hecho no hay dicho ni sí ni no porque no están dando nada de comunicación sobre cualquier cosa entonces todo depende de la manera de la embajada que lo vean y hemos visto que hay embajadas y consulados que lo están viendo como que sí son parte de la orden ejecutiva y no están dando citas hasta que se cancele la orden ejecutiva desafortunadamente sandra entonces sólo recomiendo que sigas esperando porque aunque uno puede decir pues no son no debe ser cubierta porque estás diciendo pidida por un ciudadano americano como nuestro esposo o esposa no dan las mismas protecciones que peticiones de esposos de ciudadanos gracias por la pregunta andras recuerden que nosotros podemos responder sus preguntas mucho más en detalles después de hacer un análisis durante la consulta su favor de llamarnos al 214-390-6294 si les gusta tener una consulta conmigo o con uno de los otros dos abogados gracias la próxima pregunta es de claudia claudia pregunta como cuánto tiempo se tarda cuando tu esposo te pide que claudia eso va a depender de si lo vas a si vas a hacer el trámite adentro del país o por fuera ok y si tu esposo ciudadano o residente entonces un clase un caso típico de mi cliente que entró aquí en el país con visa a mí se casó con un ciudadano americano va a tardar más o menos como año año y medio para arreglar papeles porque pueden hacer todo adentro de los eeuu otro caso de alguien que entró sin permiso y está ahora casados con un ciudadano americano si están arreglando por el consulado en juárez en méxico lo más seguro es que va a ser de dos años y medio a tres años para que le llegue la entrevista si es de otro país que no es méxico lo más seguro es que va a ser de dos años a dos años y medio porque tenemos que esperar obviamente que abran las embajadas y para la entrevista ok todo depende de cómo vas a arreglar y quién te está pidiendo ok creo que tenías otra parte de la pregunta y si está abierto a inmigración para meter la aplicación él es ciudadano si soy inmigración nunca ha nunca cerrado para tomar aplicaciones o peticiones ok siempre eso aunque las oficinas físicas están cerradas estuvieron cerradas por un tiempo para entrevistas ellos nunca han dejado de tramitar peticiones ok y lo que hemos visto es que en ciertos casos hemos recibido respuestas hasta más rápido que antes porque como no están dando entrevistas tienen más tiempo de revisar las las peticiones y 130 de parientes aunque ya se tramitaron ok entonces si se puede ya mandar la petición yo estoy recomendando ahorita a todos mis clientes que mandemos la aplicación lo más rápido posible especialmente porque sabemos que todos los precios de inmigración van a subir entonces no hay tiempo que perder especialmente como sabemos que se puede se pueden poner a varios trabajadores de inmigración en desempleo y todo se va a poner un poquito más lentos no más si tienes algo si calificas para el día la petición recomendaría que ya lo hagas entonces gracias claudia por la pregunta aunque entonces aunque sandra creo que a ver creo que estábamos hablando de la cada uno y hablamos un poquito si eras tú si eras tú sobre la cada uno dices que tu entrevista va a ser en colombia ok entonces en colombia todavía no sabemos si están dando citas o no lo que sí sabemos es que no están dando citas a nadie ok eso no todavía igual que juárez no han hecho distinción sobre visas de ciudad de esposos ciudadanos prometidos hasta el momento no hay noticia nueva nomás es de seguir esperando para ver cuándo abran a dar citas a quien se las van a dar porque en este momento no están dando citas a ninguna persona en colombia gracias sandra entonces tenemos unos minutos más para preguntas vamos a ver la única otra pregunta que veo era también de claudia y dice claudia yo soy de guatemala y llegué de niña ilegal Claudia, creo que tú querías arreglar por medio de tu esposo. Entonces, sí, en tu caso, la respuesta va a ser que vas a tener que, puedes empezar el trámite de la residencia adentro de los Estados Unidos, pero como entraste sin permiso, vas a tener que regresar a Guatemala para la entrevista final. Para Guatemala es más o menos como dos años para llegar a la entrevista, ¿ok? Eso no tienes que salir del país, lo más seguro, por dos años hasta que te llegue la entrevista. Cuando salgas a la embajada de Guatemala para la entrevista, vas a estar ahí la mayoría como dos semanas, porque aparte de hacer la entrevista, tienes que hacer un examen médico en una clínica ahí mismo y tomar huellas, ¿ok? Entonces, sí, se tiene que ya empezar. Yo recomendaría que en tu caso ya metes la primera petición, que es la petición I-130. Para esa petición requerimos documentos muy básicos que ya debes de tener como acta de nacimiento de tu y tu esposo, acta de matrimonio y evidencia de que están viviendo juntos. Por ejemplo, estados de cuentas, impuestos juntos, si tienen hijos, las actas de sus hijos, información muy básica. Claudia, llámanos a la oficina si gustas tener una consulta para que te podamos explicar el resto del proceso, pero sí recomendaría que ya empieces ese trámite. Ok, luego veo aquí un comentario de Gaby Gutiérrez. Dice, la mejor abogada y directa que he conocido. Te mando miles de besos, Mónica. Ah, pues muchas gracias, Gaby. Sí, agradezco eso. Y sí, yo siempre en mis consultas trato de ser muy directa y franca con todos. Si yo veo que tienes un caso imposible donde bajo la ley no vas a ser elegible, te voy a decir eso, pero siempre preferimos hablar directamente con la verdad en vez de tratar de decirte, pues sí, tal vez sí, vamos a tomar tu caso y luego decirte que no podemos. Ok, y obviamente siempre queremos lo mejor para nuestros clientes y por eso seguimos trabajando para ustedes todos los días y estamos disponibles por teléfono, correo electrónico y video. Si no más, llámenos a la oficina al 214-390-6294. Y con eso cerramos el programa de hoy. Estamos aquí cada lunes a las 4 de la tarde. Mándenos sus preguntas y también si gustan tener una consulta mucho más privada, donde podemos detallar cada paso de su caso, llámenos al 214-390-6294. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.